El arte de los sombreros de pita es una herencia nativa desde hace más de 100 años, nos explicó doña Elsa Guevara Arróliga, la cual se engendró en doña María Magdalena Arróliga, su mamá, que inició con esta tradición desde que tenía 5 años. Uno comienza con estos cuadros, este es el derecho, entonces comienza a hacer unos cuadritos y agregarle palma, el cual nosotros le llamamos crecido, para ir formando la copa, y esto se comienza, este ya no se puede porque está bien maltratado, y es viejísimo, 18 años, entonces uno agarra una hebra de palma, una hebra de palma y lo va pasando en los pares, si la vuelta nosotros la comenzamos de 8 pares, entonces de 8 pares hay que terminarlo, se le hace un crecido, perdón, se le hace un crecido, ustedes van a ver unos joyitos aquí, es donde le aumentamos la palma para comenzar el ala, hay veces se dura un mes, dos meses, el más fino tres meses, a mediodía si el sol está caliente no se teje, solo por la mañana. Doña Magdalena Arróliga, desde los años 80, ha obtenido diferentes reconocimientos de instituciones y gobiernos por el realce de la cultura en Camoapa. Que vinieron un español que vino aquí y vivió aquí en Camoapa, e hizo un concurso en las comarcas para ver quién trabajaba más fino, y ella se llevó el primer lugar, con un premio de 50 acordos, en esa época, y siguió ella luchando para ver si esto llegaba a florecer, a que creciera, y lo logró. Ella fue maestra en los 60, creo que fue por ahí, y fue maestra de artes industriales, le llamaban, entonces ella daba clase de sombrero. Bueno, en primer lugar, para que no se pierda la tradición, que es muy bonita, hay hogares que sustentan un poquito con las entradas que ellos vienen a vender semanal, a los intermediarios, entonces para mí que fuera bueno, pues que se siga luchando, que tengamos, nosotros hemos sido soñadores, y tener un plantillo, porque los ripiadores no tienen plantillo, nosotros no tenemos plantillo de pita. Desde esta vivienda, usted puede encontrar variedad de sombreros, bolsos y canastas elaborados con pita. Con imágenes de Elisa Celaya, Carlos Paniagua, Noticiero 6. ¡Gracias!